Para evitar, miren, yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza del señor que es Fiscal de Santiago. Yo lo he escuchado más de una vez hablar, y a mí se me ha parecido el individuo que a él le faltan como dos letras del abecedario. Porque, y su opción así lo han dicho, yo lo vi el día que, yo supe de él. Está hablando de Núñez. Sí, él me suspendieron. José Francisco Núñez. José Francisco Núñez. Ese. Yo lo escuché el día que él se tiró con una boda en Santiago, sin ninguna necesidad, se llevó a todo el mundo que había ahí, una boda que estaba dentro del horario, que no había violado nada. Él simplemente hizo un show. Me metió la gente en un camión. Bueno, salía en la prensa. Salía en la prensa que él es guapo y que él cumple. Por eso, luego yo lo escuché en varios programas hablar, y ustedes ven que a partir del tiempo está loco. Pero hay un problema. Luego lo vi con el caso de Abel Martínez, y comprobé que le faltaban algún nivel de sentido común. Porque las explicaciones que él daba eran tan incongruentes y tan fuera de lugar, que aquí hay algo, porque no es normal. Y además la reacción que tuvo con un individuo que estaba detrás de él, que lo mandó a trancar, así, tránquenlo. Porque estaba en la afirmación de lo de Abel, porque tenía como un dato que... No, 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 él dijo algo, que lo criticó, y él, tránquenlo. Una pregunta. Y se lo llevó preso, a un individuo que estaba ahí. Y aquí pasa algo, aquí no está, algo no anda bien ahí arriba. Pero lo de ayer ya rompió todo el esquema. El Consejo del Ministerio Público suspende al hombre. Y van a... notifican que está suspendido y van a juramentar a nueva. Se han puesto ahí temporal. El tipo que no se iba de ahí. Ya él antes... Ya él antes, toda esta investigación la había obstruido. Él se había negado a acudir a la capital, al interrogatorio. Había cuestionado la autoridad del inspector del Ministerio Público para investigarlo. Bueno, él había hecho cualquier cantidad de cosas, como una especie de... de santo varón que tiene un terreno ahí que es personal y que nadie puede meterse. Que eso es de él. Exacto, es un espacio que es de él y que ahí él hace lo que le da la gana. Bueno, ayer actuó en consecuencia y él se trincheró. La Procuraduría General de la República, vía la inspectoría, envió a... a juramentar, a... luego de suspender por falta grave a José Francisco Núñez Ledesma, manda a juramentar a Kirsa Milagros Abreu Peña como interina. El hombre con la policía salió. Al final salió cuando le dio la gana. Porque para evitar una situación ahí de... 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 una tragedia tal vez, se buscaron los mecanismos para darle tiempo a que el hombre saliera. Pero una... él se negó a... a... a firmar el... el documento en el cual se le notificaba de que estaba siendo suspendido, se negó a dejar las instalaciones de su despacho y del propio edificio de la fiscalía. Y hubo que hacerle... el evento en otro lugar, incluso enviar dos coronales de la policía a hablar con el hombre para que se fuera de ahí. Al final salió por su... porque entendió ya, como que perdón, perdón a vidas, que él iba a salir de ahí. Pero la verdad que... Es un hombre muy guapo. Es... es inconcebible que una persona que está llamada a representar a la sociedad en el respecto de la ley, en la aplicación de la ley, ¿verdad? Sea quien actúe de una forma tan temeraria y tan... eh... la verdad... eh... hasta... díscola. Porque yo creo de verdad que una persona que actúe de esta forma debe tener algún... 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 algún comprom... de alguna forma... debe tener su salud mental comprometida. En algún... en algunos aspectos por lo menos, porque eso no es... no es normal bajo ninguna... bajo ninguna premisa. Pero, al menos, no sucedió algo ayer allí que pudo ser peor, porque cuando se vieron movimientos de policía y todo eso, hay gente que pensó que podía... producirse una situación en la cual hubiera... eh... hasta alguna... afectación física... la entidad física de alguien. Y qué bueno que nada de eso se produjo, que la policía y el propio Ministerio Público actúe con la paciencia. La paciencia es que actúe a quien trata como un loco. Déjenlo también, que le calme, que él se baja, denle agua, echenle fresco, e irlo dejando que se bajara hasta que por fin se pudo la situación volver a la normalidad ya al final del día. Tú sabes que el... a quien se designó, que es Kirsa Milagros Abreu Peña, de manera interina, yo creo que ayer consiguió su designación, porque aunque es de manera interina, ese caso se terminó de resolver ayer. Porque una persona que hace... Del mismo comportamiento. ...lo que hizo para su salida, hubo momentos de tensión ahí, porque él dijo que no iba a entregar. Y entonces... Pudo haber... Pudo haber... Pudo haber sido una situación compleja la de ayer. O sea, fue compleja, pero ahí pudo haber trascendido... Porque una persona... Yo no sé, cuando se evalúa una persona para un puesto de tanta relevancia como esta, la comunidad, una provincia tan importante como esta, yo no sé si se le hacen evaluaciones psicológicas a las personas que van a desempeñar un puesto de tanta trascendencia como ese. Porque ese señor, por su comportamiento y por la forma en la que se comportó ayer, luego de esa notificación, bueno, ya tenía conocimiento previo, porque no es una decisión que se toma de un día para otro sin conocimiento de la persona que están investigando. Pero yo creo que el aspecto psicológico, la evaluación psicológica, lo vemos con este caso y con otros tantos de personas que desempeñan funciones públicas, hay que hacer evaluación psicológica antes de nombrar a la persona para donde va a su cargo, sobre todo con situaciones como esta. Porque ese señor se le ve que tiene... Ahí hay un fallo, hay un fallo... Ahí hay un fallo importante y hay un aspecto psicológico ahí importante y preocupante por la forma en la que ese señor se comportó. Ahí pudo haber visto... Ahí pudo haber sucedido una desgracia ayer con ese comportamiento, atrincherado de no quererse ir de su despacho. Pero, ¿qué comportamiento es ese? Bueno, así es. Miren, quedándonos en el área judicial, ayer fue depositada la acusación de la...